Es un fenómeno natural tan espectacular como peligroso y además difícil de predecir. Al menos hasta ahora, porque estos investigadores de la Universidad de Cádiz han creado un sistema que permite seguir en tiempo real y a distancia la actividad dentro del volcán y alertar con varios días de antelación de una posible erupción. Para el pronóstico lo más importante es la rapidez y la evaluación rápida, sobre todo para evitar riesgos a personas, evacuaciones, etc. ¿2.000 euros puede tener un sistema de vigilancia en tiempo real? Rapidez y bajo coste, dos de las virtudes de este dispositivo desarrollado por este grupo de investigación tras varias expediciones a la Antártida para el estudio de la isla volcánica de Decepción. Consiste en la colocación de sensores en el volcán que permiten detectar cambios anómalos en la corteza terrestre, en la temperatura y en la emisión de gases, datos que llegarían de forma inmediata a los científicos. Sería vía wifi a un centro de control que estaría en las inmediaciones, en las zonas no sometidas al riesgo volcánico, para evaluarlo allí. ¿A qué nivel de riesgos estamos? ¿Cuánto queda para que se vaya a provocar la erupción? El sistema ya se probó con éxito en las últimas erupciones en Isla del Hierro. En el Hierro, con dos destrezas de antelación, fueron capaces mis compañeros de predecir la erupción, estudiando precisamente la deformación. Innovación 100% andaluza, lista para ser usada y que podría ayudar a evitar futuras catástrofes. Gracias por ver el video.